Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día jueves 10 de junio del 2021 pero antes vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día miércoles donde tuvimos una jornada perfecta, acertamos en todos los pronósticos en el partido entre Sri Lanka y Corea del Sur, acertamos en la línea de goles donde fuimos por la línea más 4.5 goles finalmente ganó Corea del Sur 5 a 0, después en el encuentro entre Empoli Sub-19 y Torino Sub-19 fuimos por la línea más 1.5 goles, ganó Torino Sub-19 2 a 0, así que acertamos después en el encuentro entre Abelino y Padova por la serie C italiana, acertamos en la línea menos 2.5 goles y por último en el partido amistoso entre Estados Unidos y Costa Rica, acertamos en la victoria de Estados Unidos efectivamente ganó el equipo local 4 a 0, cerramos una jornada excelente y comenzamos con el pronóstico del día jueves tenemos este encuentro por la primera división de Finlandia, juega Inter Turku contra Marie Ham vamos por victoria local, Inter Turku es segundo en la tabla, es un equipo que viene bastante bien vemos que lleva 4 victorias seguidas, tenemos aquí los últimos partidos de Inter Turku además tiene un historial bastante bueno frente a Marie Ham vemos aquí los últimos enfrentamientos entre estos dos equipos vemos que Inter es claramente superior, entonces vamos por victoria del equipo local seguimos con este partido por la primera división de Nigeria, juega Acuba United contra Herland vamos por victoria de Acuba, este equipo es segundo en la tabla, además es muy buen local está invicto en todos sus partidos de local, mientras que Herland como visitante no ha tenido una campaña muy buena solamente ganando 2 de 12 partidos jugados de visitante, entonces vamos por victoria de Acuba seguimos con este partido por la Copa de Brasil, juega Coritiba contra Flamengo vamos por victoria de Flamengo, este equipo lleva 13 fechas invicto además es uno de los equipos más grandes de este país, mientras que Coritiba es un equipo que no viene muy bien en los últimos partidos además juega en la Serie B brasileña, entonces vamos por victoria de Flamengo después tenemos este encuentro por la primera división de Islandia, juega Kordrengir contra Grota vamos por el mercado de goles por la línea, más 1.5 goles o más 2.5 goles si desean una cuota más alta esta es una liga bastante buena para este mercado tenemos aquí los últimos partidos de Kordrengir, vemos que en la gran mayoría siempre anotan como mínimo 2 goles tenemos ahora los últimos partidos de Grota, vemos marcadores como 2-2, 3-3, 5-0, 4-3, partidos con bastantes goles entonces vamos por la línea más 1.5 goles o más 2.5 goles si desean una cuota más alta antes de seguir con el último pronóstico les cuento que en el canal VIP de Telegram venimos bastante bien en los últimos días allí tenemos reto escalera, también tenemos pronósticos con cuotas más altas y además tenemos pronósticos de otros deportes distintos a fútbol si desean hacer parte del equipo de ganadores del canal VIP de Telegram deben escribirme al correo apuestasfullgame.gmail.com y allí les daré todas las indicaciones por último tenemos este encuentro por la segunda división de Argentina juega Santa Marina contra defensores de Belgrano vamos por el mercado de goles por la línea, menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para aumentar la cuota tenemos que en los últimos 5 de 6 partidos jugados por Santa Marina siempre hubo menos de 2.5 goles lo mismo en los últimos 4 de 5 partidos jugados por defensores de Belgrano vemos aquí los últimos resultados, efectivamente este equipo lleva 3-0-0 en línea vemos ahora los últimos partidos de Santa Marina vemos que tiene encuentros con muy pocos goles, tiene 3-0-0 también, un 1-1 entonces teniendo en cuenta esto vamos por la línea, menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para aumentar la cuota bueno esto sería todo por hoy, no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión vamos a ver